Es Wilder Calderón Carlos Para todo el Perú Tocando y cantando Para las chiquillas Así, así Cuando recién llegué a conocerte Dulce mirada siempre tenías Desde chiquillas siempre tan bonita Tan inocente no sabías nada Desde chiquillas siempre tan bonita Tan inocente no sabías nada Antes, inocente Ahora, orgullosa Validosa Interesada Tú no amas con el corazón Solo te fijas en el bolsillo ¿Qué dirás? ¿Qué hablarás? Ahora que el tiempo todo ha pasado Lo comprendiste de mi pobreza Eres tan linda Tan interesada Solo te gusta el maldito dinero Eres tan linda Tan interesada Solo te gusta el maldito dinero Ojalá el dinero Te haga olvidar Porque si no es así Nunca será feliz Ojalá el dinero Te haga olvidar Porque si no es así Nunca vas a ser feliz Eso Así A gozar Señora Belventosía Y señora Eulalia ¡Hola! Para que gocen las familias Ramírez Chavarría Tolentino México Calero En cochas Con Borca Jatambo Con Revelación 2000 Wilber Calderón Y Producciones Perú Como lo quieres tú Son Jatambo 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 Jatambo